Música Viste que se cumplen 100 años de la reforma Y me llegó a mis manos esta imagen La famosa foto de... Del 18 Del 18 De septiembre del 18 Y te parece que es posible Traer 1918 a esta parte? Si, claro que si Acuérdense que las grandes marchas Movilizaciones se habían dado a partir de marzo La creación de la Fuga La creación de la FUC Alguno de esos habla de la Bastiza Y está esa foto icónica Esa es la toma de la Bastiza Es la toma de la Bastiza Para eso, no? Y la potencia que tiene esa foto Es tan grande Que llega hasta nuestros días Bueno, buenos días a todos Muchas gracias por participar En esta toma La escena Boa, la saca ¡Gracias!